Buenos días, mi nombre es Elio Tsuto, gerente de Café Devotion SaaS, una empresa dedicada a la compra, trilla, tostión y venta de café. Hace unos meses atrás, cuando la pandemia pegó a nivel mundial, nuestras ventas se vieron afectadas como muchas de las empresas en Colombia y afuera, la cual nos afectó nuestro flujo de caja, pero a su vez la empresa decidió tomar medidas de tratar de mantener el empleo, algo que para nosotros es muy importante. Empezamos a buscar líneas o créditos con bancos que nos ayudaran a precisamente mantener el empleo y encontramos a Bancoldex, que nos ayudó bajo la línea Colombia Responde, darnos un crédito a largo plazo, precisamente para mantener nuestros flujos y poder mantener a la empresa con sus nóminas unos 45 empleados y sus familias dependen del trabajo y el empleo de esta empresa. Invitamos a empresas medianas, pequeñas, grandes, que toquen las puertas a Bancoldex, les soliciten ayuda con las líneas que están otorgando, que son muy importantes debido a que son líneas de largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!